Un funámbulo camina sobre la cuerda floja. Permanecemos en suspenso ante cada uno de sus movimientos e intentamos experimentar sus mismas emociones. ¿Cómo no ponerse en su lugar? La imagen del funámbulo nos ha servido para definir el concepto de empatía. Sentir lo que el otro siente, sin dejar de ser uno mismo. La empatía es el hilo que mantiene unida a toda la humanidad. ¿Es la empatía nuestro origen? ¿Será nuestro destino? Entre tú y yo, la empatía. ¿Y si la empatía comenzara aquí? El futuro bebé está a la vez dentro de su madre y con ella. Toca el útero con las manos, con los pies. Y las sensaciones son diferentes cuando palpa su propia mejilla mientras chupa su pulgar. Las sensaciones físicas le ayudan a diferenciar su propio cuerpo del de su madre. Al nacer, Noemí ha reconocido a su madre, Adel, por su olor y por las nanas que le canta. La dimensión afectiva de la empatía ya se ha activado. De esa manera se establecen los vínculos. Noemí responde a su madre empujando su pequeño cuerpo hacia ella. Hola, princesa. Están un poco frías. El cuidado y el afecto maternales la ayudarán a definir los contornos de su identidad. El ser humano es la especie más incompleta al nacer y su dependencia lo convertirá en un ser particularmente social. La mejor manera de desarrollar la capacidad de empatía en un niño es demostrándosela. Desde el momento en que una madre empieza a ocuparse de su bebé, aceptará o no una reciprocidad. Reirá cuando su bebé ría y gozará cuando su bebé ría con ella. Y es esa reciprocidad que existe desde el principio de la relación entre la madre y el bebé, lo que hará que el pequeño vaya atravesando todas las etapas de la construcción de la empatía, siempre con esa reciprocidad como telón de fondo. Noemí tiene dos meses y ya es de alguna manera consciente de la existencia del otro. Esboza sus primeras sonrisas de forma voluntaria. Está en plena conversación con su madre. Desde su nacimiento, los bebés comparten momentos de placer y expresan su felicidad o su aflicción. Es a través de la relación como se construye la empatía. Te está hablando. Al igual que los bebés humanos, las crías de los simios nacen incompletas y su vulnerabilidad reclama afecto. Los simios necesitan también los cuidados maternales para sobrevivir. ¿Es la empatía exclusiva del hombre o se trata de una cualidad que compartimos con los animales? Todos los mamíferos tienen predisposición a la empatía. Está vinculado al hecho de cuidar de sus pequeños, de protegerlos, de amamantarlos. Es una característica que está asociada a la parentalidad, a la preferencia por sus semejantes. Yo diría que la empatía por los suyos y en particular por sus pequeños es común a todos los mamíferos. Los grandes mamíferos tienen comportamientos sociales muy parecidos a los nuestros. Se pelean, pero luego se reconcilian. Después de una pelea se reconfortan mutuamente por medio del acicalamiento. El acicalamiento tiene un efecto tranquilizador y constituye también una muestra de afecto. Es su actividad preferida. Ocupa tres cuartas partes del día. Sirve para fomentar vínculos y para unir a la comunidad. Es el equivalente a una buena conversación o a un café entre amigos. Desde hace 17 años, Michael Tomasello dirige el Departamento de Psicología Comparativa del Instituto Max Planck de Leipzig. Investigadores de todo el mundo comparan aquí los comportamientos sociales de los niños y de los grandes simios. En el zoológico, los simios viven en semilibertad. Los humanos no intervienen en las relaciones que se establecen en el seno de sus grupos. Son relaciones muy similares a cómo serían en estado salvaje. Lo que aprendemos gracias a estas comparaciones es que ciertas cosas quedamos por sentadas, como comunicarse señalando con un dedo o hacer una indicación con la mirada para transmitir información. Los chimpancés no lo hacen. Todas estas cosas presentes en los niños de corta edad nos parecen ópias y sobre ellas se construye nuestra cultura y nuestra sociedad. Las instituciones sociales, la cultura en general, están basadas en estas capacidades de cooperación y comunicación que vemos ya en los niños. Podríamos pensar que son capacidades comunes, pero gracias a estas comparaciones sistemáticas nos hemos dado cuenta de que son exclusivamente nuestras. En su evolución, el ser humano ha adquirido capacidades de comunicación específicas. Entre los nueve y los once meses, los niños se comunican entre sí de una manera que solo se manifiesta en nuestra especie. Comienzan a compartir su interés por los objetos y por las personas que los rodean. En el Instituto Max Planck, Malinda Carpenter estudia los intercambios entre los niños de esta edad y sus padres. Las indicaciones con el dedo constituyen un gran progreso que marca el deseo de comunicarse por el simple placer del intercambio. Hay varias maneras de indicar con el dedo. Una de ellas consiste en pedir alguna cosa, dame esa galleta, y otra en compartir un interés. Mira eso. El mira eso es exclusivo de los humanos y es lo que estamos investigando aquí. A Amelia le encanta comunicarse. La atención conjunta prepara el camino para el lenguaje y desarrolla la capacidad para tener en cuenta el punto de vista del otro. Es una etapa fundamental en la construcción de la empatía. Cuando un niño dice de improviso, mira eso, es evidente que se trata de una acción que surge del niño. No la ha iniciado su acompañante. Es un buen ejemplo de cómo el niño provoca una atención conjunta. Quiero que compartas conmigo. Quiero esta cosa. Tú tienes que mirarla también. Si me interesa a mí, puede interesarnos a los dos juntos. ¿Qué es diferente en los grandes simios? Alexandra, una joven chimpancé que fue criada por su madre adoptiva o humana, juega básicamente sola. Es esta diferencia la que hace que entre los primates solo los humanos hayan desarrollado un lenguaje elaborado y una forma compleja de empatía. No le interesa lo que hace el otro. No parece que el chimpancé sea capaz de mirar a alguien y decirle, mira, ¿quieres hacerlo también? Es divertido, ¿no? ¿O has oído eso? Es algo que no se les ocurre o que no encuentran gratificante. Ellos no desarrollan de forma espontánea la atención conjunta. Compartir un interés solo por el placer de compartirlo parece ser algo exclusivo de los humanos. En los niños se produce un cambio considerable poco antes de los dos años. Toman conciencia de sí mismos. Lola tiene 18 meses. Sin que ella lo sepa, han pintado una mancha de color en su mejilla antes de sentarla frente al espejo. Por primera vez reconoce su cara. Habiendo tomado ya conciencia de sí mismo, el niño toma conciencia de la existencia de los demás. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿cómo saber si es capaz de situarse ya en el punto de vista de otra persona? ¿Has visto eso? Los investigadores del Instituto Max Planck han ideado una puesta en situación original. Me encanta este collar. Voy a cogerlo. Anne, una de las dos ayudantes de investigación, quita el collar a Julia, su compañera, y esta no expresa ningún tipo de disgusto. Por consiguiente, Thor, de 18 meses, percibe que hay algo que no funciona. Esto es una casa con una puerta y dos ventanas. Voy a romperlas. Cuando Anne rompe el dibujo de Julia, Thor no da crédito a lo que está viendo. Lo que está viendo. Lo que Anne acaba de hacer no está bien. Lo siento. A pesar de la reconciliación, Thor continúa perplejo. Para imaginar lo que ha experimentado Julia, ya que ésta no ha expresado nada, Thor ha tenido que cambiar su perspectiva y adoptarla de Julia, como no podía ser de otra manera. Poder deducir de una situación lo que otra persona siente, constituye otra etapa clave en la construcción de la empatía. La empatía, según la describen los neurocientíficos, tiene al menos tres dimensiones. La primera es lo que llamamos la empatía emocional, es la capacidad de poder reconocer las emociones del otro. Yo veo que estás triste o veo que estás alegre. Conocemos también un segundo nivel, que es la empatía que podemos llamar cognitiva y que tradicionalmente es la capacidad de comprender las razones por las que la otra persona ha experimentado una emoción. Veo que estás triste. Empatía emocional. Y comprendo que estás triste, por tal o cual razón. La tercera dimensión que conocemos mejor desde hace algunos años es el cambio de perspectiva emocional. Ya no consiste sólo en la identificación del sentimiento. Comprendo que estás triste. No se trata de comprender la razón. Estás triste porque te ha robado tu juguete, sino que existe una dimensión añadida. En tu lugar yo también sentiría lo mismo que tú. Cuando el niño evoluciona normalmente, estas tres dimensiones de la empatía se van desarrollando en sus primeros años. ¿Pueden ponerse los chimpancés en el lugar de un congénere para deducir su comportamiento? Frodo. El ayudante de investigación muestra a Frodo y a Lobo que hay una uva debajo del tercer vaso. Después de esconder los vasos a la vista de Frodo, muestra solamente a Lobo que hay también una uva debajo del tercer vaso. Sin que Lobo pueda verlo, Frodo escoge el primer vaso. Es normal, sabe que hay una uva debajo. Cuando llega su turno, Lobo señala el tercer vaso, lo que significa que ha deducido de la situación que Frodo ha escogido el primer vaso. Los chimpancés son capaces de imaginar lo que el otro sabe o no sabe y de actuar en consecuencia. Poseen, por tanto, una forma de empatía cognitiva. Si sentimos empatía por alguien, comprendemos qué es aquello de lo que tiene necesidad y estamos predispuestos a ayudarle. Desde los 18 meses, los niños ofrecen de forma espontánea su ayuda cuando el adulto no puede realizar una tarea por sí solo. ¿Qué es específicamente lo que impulsa a los niños a ayudar? Hay dos alternativas interesantes. Podemos imaginar que ayudan para obtener un cierto reconocimiento. Quieren ayudar para que nos demos cuenta de que son serviciales, de que saben colaborar, lo que constituiría un motivo un poco egoísta. La otra alternativa es que quieran ayudar al otro, porque tienen verdaderamente necesidad de ayudar, porque se preocupan realmente de su bienestar. Para saber lo que impulsa a los niños a ayudar, Robert Epag ha ideado la siguiente situación. Alma, de tres años, sentada sobre las rodillas de su padre, contempla una escena, en una pantalla que medirá, sin que ella lo perciba, la dilatación de sus pupilas. Cuanto más se dilaten sus pupilas, más inquieta estará la niña. Hannah, la ayudante de investigación, tira accidentalmente un vaso e indica que necesita ayuda para recuperarlo. Alma, que sabe que puede pasar al otro lado de la pantalla, corre espontáneamente a recogerlo. La misma situación se vuelve a reproducir, pero esta vez el padre de Alma ha recibido la indicación de retenerla. La dilatación de sus pupilas se multiplica entonces por tres. El hecho de no poder ayudar suscita en Alma una gran agitación. En el momento en que su padre deja de sujetarla, corre a recoger el vaso y sus pupilas recuperan una dilatación normal. Lo que descubrimos con el estudio es que los niños no solo quieren ser necesariamente quienes proporcionen la ayuda. Si hay otra persona que ayuda, ello le satisface igualmente. Y eso lo que sugiere es que el impulso para ayudar no es hacerse valer, no es un motivo egoísta. Quiero ayudar para demostrar que soy capaz de hacerlo. Es, al contrario, una preocupación sincera por el bienestar de la otra persona. ¿Los chimpancés, por su parte, son capaces de ayudar? Alexandra lo hace espontáneamente, pero ha sido criada por una madre humana. Un chimpancé criado en libertad, ¿irá en ayuda de un congénere? Si los colocas en una situación donde no tienen preocupación por alimentarse, no están en competencia o no hay conflictos de dominación, si conseguimos mantener esta situación, se ayudarán entre sí, ayudarán a los humanos y también entre sí. Los grandes simios sienten empatía. Son afectuosos con sus pequeños y anticipan los comportamientos de los otros. Pueden imaginar lo que otro necesita y ayudarle si las circunstancias lo permiten. Pero, ¿cómo funcionan los mecanismos básicos de la empatía, aquellos que son comunes a todos los mamíferos? Otro animal más alejado de nosotros, la rata, podría ayudarnos a comprenderlo mejor. Ayudar a otro que se encuentra en dificultades, utilizando la comunicación afectiva, comprender que el otro está en apuros, es una característica común a todos los mamíferos. Nosotros tenemos esa característica. Si las ratas la tienen, nosotros hemos de tenerla obligatoriamente. En la Universidad de Chicago, Peggy Mason ha demostrado que las ratas reaccionan de forma sorprendente ante un congénere en dificultades. Durante 12 días, dos ratas que se conocían bien fueron encerradas en una jaula 40 minutos al día. Una de ellas fue confinada en un pequeño reducto que solo se podía abrir desde el exterior. Las ratas se sienten seguras en la periferia de la caja. Pero aquí, la rata libre muestra un comportamiento inhabitual. Su motivación es lo suficientemente fuerte como para arriesgarse a acceder al centro de la jaula. Intenta comprender qué es lo que le ocurre a su compañera. Así que accede al centro de la jaula y veremos cómo salta sobre el reducto e intenta excavar por debajo. Concentra todos sus esfuerzos sobre el reducto en el que la otra rata está confinada. La perseverancia de la rata libre termina dando sus frutos. En el quinto día, al cabo de 25 minutos, comprende cómo funciona la puerta y consigue abrirla. Las dos ratas celebran entonces su reencuentro. Una vez que ha abierto la puerta, las probabilidades de que vuelva a hacerlo al día siguiente son muy altas. Le ha sentado bien abrir la puerta. Es un sentimiento placentero. No se les ha proporcionado alimento. No se las ha recompensado. Eso que les hace sentir placer es lo que les hace sentir la necesidad de volver a hacerlo. Es un estado interno, una emoción intrínseca. ¿Cuál es entonces esa motivación? ¿Qué impulsa a la rata libre a socorrer a su compañera? La rata atrapada se siente angustiada. La rata libre percibe esa angustia. Siente en parte esa angustia. Pero, ¿cómo verificar que es el contagio emocional lo que impulsa a la rata libre a intervenir? Peggy Mason repite el experimento administrando un ansiolítico a la rata confinada que ya no muestra ninguna angustia. La rata libre da entonces la espalda a su congénere y comienza a acicalarse. Ya no tiene motivación para liberarla. La misma situación se repite cuando se administra el ansiolítico a la rata libre. Su capacidad para percibir la angustia se ha inhibido. Es una prueba tangible de que el contagio emocional, esa forma rudimentaria de empatía, es lo que impulsa a las ratas a ayudar a una compañera en dificultades. En las ratas, el contagio emocional es una reacción automática que motiva la empatía. ¿Sucederá lo mismo con nosotros? ¿Qué es lo que hace que una risa incontenible sea contagiosa? ¿Sobre qué mecanismo cerebral se asienta el contagio emocional? La respuesta podría estar en las neuronas espejo. A comienzos de la década de los 90, investigadores de la Universidad de Parma descubren, en parte por casualidad, que ciertas neuronas se activan de una forma sorprendente. Se trata de neuronas que se activan de forma similar cuando ejecutamos una acción o cuando observamos a otro realizar la misma acción. Vittorio Galese forma parte del equipo que ha descubierto este particular mecanismo. Los investigadores estudiaron las redes neuronales del sistema motriz que se activan en los simios cuando cogen un objeto. Para su sorpresa, constataron que estas neuronas se activan también cuando los simios ven a alguien coger el objeto. Por eso, se les dio el nombre de neuronas espejo. Mientras Frodo observa cómo Lobo utiliza una varita para obtener el alimento, la sola visión del gesto de Lobo activa en Frodo las redes neuronales que controlan este gesto. En los humanos se activa la misma red de neuronas, tanto en la persona que realiza la acción como en la persona que la observa. Cuando veo cuerpos que realizan acciones, rostros que expresan emociones, dolor, rabia, miedo, placer, al mirarlos, los imito interiormente. La palabra empatía proviene del griego y significa sentir interiormente o dentro de otra persona. Fue reintroducida en el siglo XIX por el filósofo alemán Robert Wiescher bajo el término Einfühlung para explicar la experiencia estética. Según Wiescher, las emociones se pueden transmitir por el mimetismo de los gestos representados en una obra de arte. Cuando contemplamos una Madonna, la imitamos inconscientemente y sentimos las mismas emociones. Luego alejamos nuestro sentimiento para vibrar al unísono con el artista. Pero ¿qué sucede con una obra abstracta? Cuando no hay cuerpo o cara que expresen una emoción, ¿qué me conecta con el objeto artístico? El gesto utilizado por el artista para producirlo. En 1958, el artista contemporáneo, Lucho Fontana, comienza a realizar sus célebres cortes. Toma una navaja y raja el lienzo con un solo movimiento, creando así un concepto espacial. Con este experimento, Vittorio Galese muestra a un grupo de individuos o bien fotografías de cortes o fotografías con líneas de la misma longitud y grosor, pero sin las sombras que dan el aspecto dinámico al corte. Nuestra hipótesis es que una de las cosas que se desencadenan en ti cuando estás frente a ese corte es la simulación del gesto que la ha producido. El investigador indica a las personas que van a participar en la prueba que miren las imágenes sin precisarles si se trata de cortes o de líneas dibujadas. Durante el experimento, la actividad de sus cerebros quedará grabada en un electroencefalograma. Descubrimos que todos aquellos que participaron en el experimento activaron la representación motriz de la mano en el cerebro mientras contemplaban la raja. Sin embargo, no la activaron cuando contemplaban las líneas del monitor. Con este experimento, hemos demostrado que cuando miramos las rajas de Fontana, entramos en una relación intersubjetiva con el artista, aunque él no esté ahí, porque el sistema motriz de nuestro cerebro simula el gesto que él ha utilizado para rajar la tela. Es por medio del gesto entonces como se transmite la intención y la emoción del artista. Los dripping de Jackson Pollock, que salpicaba el lienzo con restos de pintura, y el action painting de Franz Klein, que pintaba mediante brochazos grandes e intensos, nacen de un proceso equivalente. El cuerpo siempre está ahí. Así que mi vínculo con el cuerpo está siempre presente. Ya sea porque miro un cuerpo pintado o esculpido, o bien porque establezco una relación con el cuerpo del artista. Es el mismo mecanismo que se activa cuando contemplamos a un funámbulo. Cuando miro a un funambulista suspendido sobre una cuerda, es como si yo también estuviera sobre ella suspendido, porque me produce emoción. Mi cuerpo sigue paso a paso los movimientos y las oscilaciones del funámbulo sobre la cuerda floja. Es una forma de establecer conexión con el acróbata participando de cada uno de sus movimientos, de sus emociones, aunque yo permanezca inmóvil. Sin embargo, el sistema motriz de mi cerebro no permanece inmóvil, está activo, y esa actividad me permite estar en parte sobre la cuerda con el funambulista. El funámbulo en la cuerda. Cuando lo contemplamos sentimos miedo con él o miedo por él. La diferencia es muy sutil. Al principio nos proyectamos sobre lo que está haciendo. Tenemos la impresión de estar nosotros mismos caminando sobre el vacío y sentimos miedo con él. Estamos contagiados emocionalmente con el funámbulo o lo que es lo mismo en simpatía con él. Para entrar en empatía con él debemos tomar distancia. De esa manera experimentamos en parte lo que él siente, pero sabemos que es él quien lo está viviendo y no nosotros, y entonces sentimos miedo por él. Beranger Thiryu estudia lo que sucede en nuestro cerebro cuando entramos en simpatía o en empatía con un funámbulo virtual. Una línea roja simboliza la cuerda. La persona testada ha recibido como consigna seguir los movimientos de la funámbula. De manera espontánea la mujer imita sus movimientos inclinándose hacia el mismo lado que la funámbula mientras ésta se encuentra de frente. En este caso ha entrado en simpatía con la funámbula. Ahora quiero que entres en empatía con la funámbula que acabas de ver. Físicamente vas a permanecer en el mismo sitio, pero mentalmente vas a hacer lo que llamamos una rotación mental para colocarte en la misma posición que el cuerpo de la funámbula. Como si estuvieras en su lugar, como si vieras el mundo desde su perspectiva. Para estar en empatía con la funámbula, la persona testada deberá inclinarse hacia el lado opuesto mientras la funámbula permanece de frente. Sin embargo, cada vez que lo hace, titubea un instante. Esto confirma la tendencia natural de esta persona a entrar en simpatía en vez de en empatía. Es el caso del 50% de las personas testadas. La persona capaz de entrar en empatía tiene una mayor capacidad de comprender lo que la otra persona está sintiendo, lo que está experimentando, manteniendo al mismo tiempo la distancia y la distinción entre sí mismo y la otra persona. Lo que está sucediendo le está sucediendo a otro, no a mí. Mientras que en la simpatía, aunque el individuo siga conservando su propia perspectiva en la interacción, tiene una cierta tendencia a atribuirse como propio lo que el otro está viviendo. Se produce una especie de fusión entre él mismo y la otra persona. Con este experimento, Thiryu ha demostrado que la red de neuronas espejo se activa con el contagio emocional o simpatía, aquí representado en rojo. Esta red se inhibe cuando pasamos al estado de empatía y entonces otra red neuronal en amarillo toma el relevo. Es la red de la mentalización. Nos permite imaginar lo que otra persona siente sin dejarnos invadir por sus emociones. La dificultad para colocarse en la posición corporal del otro y poder imaginarse uno en esa posición corporal conlleva una dificultad a la hora de adoptar la perspectiva, el punto de vista psicológico que la otra persona tiene del mundo. Estas mismas dificultades se presentan en ciertas patologías como la depresión, la esquizofrenia o el autismo. Los niños de la calle, víctimas de carencias afectivas y de reiterados traumas, también tienen problemas a la hora de entrar en resonancia emocional con el otro, a sentir lo que otro puede sentir. Es lo que ha demostrado un estudio realizado poco después del final de la guerra civil en Sierra Leona. El estudio se llevó a cabo sobre 19 jóvenes delincuentes recluidos en la cárcel para menores de Freetown. Todos habían sido abandonados por sus familias cuando tenían unos cinco años. Mostramos a los chicos unos vídeos concebidos especialmente para este experimento. En ellos se veía a hombres y mujeres de diversas etnias, expresando distintas emociones. Utilizamos emociones básicas, alegría, miedo, tristeza e ira. En un primer momento les pedimos que las descifraran, que las reconocieran y nos dijeran si se trataba de alegría, ira, tristeza o miedo. Ira. La investigadora constató que los jóvenes tenían dificultades para diferenciar entre el miedo, la tristeza y la ira e identificaban todas las emociones negativas con la ira. El único aspecto que llega hasta el nivel consciente es el reconocimiento de la ira. Debido a su experiencia precoz, es la más funcional de todas sus expresiones emotivas y la deben reconocer imperiosamente. Desde el punto de vista evolutivo, se trata de una adaptación. Para ellos es preferible reconocer la ira, incluso si es con demasiada frecuencia y cometiendo errores, que no reconocerla, aunque sea una sola vez, y dejar de responder a una amenaza real. Se les colocó después unos sensores para registrar los movimientos de los músculos faciales que se activan cuando fruncimos el ceño o sonreímos. Las respuestas fisiológicas habituales a las emociones están completamente inhibidas en ellos. La respuesta de los músculos faciales están extremadamente reducidas en los jóvenes y niños de la calle. Y es la imitación inconsciente de las emociones de los demás lo que nos permite sentirlas lo suficiente para entenderlas, pero sus caras permanecían inmóviles. Muestran un rostro impasible que no les permite entrar en resonancia con el otro a nivel motor y que, de hecho, se asocia a un reconocimiento alterado de las emociones. Un solo evento traumático es suficiente para que los niños de la calle, por una especie de reflejo de supervivencia, dejen de distinguir el miedo y la tristeza de la ira. Cuando estos acontecimientos se repiten, se observa también una disminución progresiva del mimetismo facial, que acentúa aún más sus dificultades. De modo que si identifico todas las emociones negativas como ira, y además mi cuerpo me dice que se trata de un estímulo amenazador, es evidente que mi respuesta comportamental será atacar o huir. Lo que podría enmarcarse, digamos, dentro de un mosaico de comportamiento inadaptado, impulsivo, agresivo y violento. La falta de amor durante la infancia y la violencia cotidiana han inhibido su capacidad para reconocer las emociones. Cuando abordamos una capacidad humana, tendemos a preguntarnos ¿es innata o es adquirida? ¿es genética o es educativa? Obviamente la empatía bebe de ambas. Hay que entender que al principio es una aptitud, pero solo se convierte en una cualidad cuando hay una educación que permite al niño cultivarla. El niño desarrollará la empatía en un entorno adecuado para ella. Es un hecho que los niños que desarrollan mejor la empatía son los niños que viven rodeados de empatía. En el Centro de Neurociencia Cognitiva de Lyon se estudia los comportamientos sociales de las personas que sufren autismo. Carlino Sellés se ha sometido a distintas pruebas. Al igual que los niños de la calle, las personas autistas tienen problemas para leer las emociones sociales y sentir lo que otros sienten, pero en este caso se debe a un desarrollo atípico de su cerebro. Intuitivamente, no tengo ninguna respuesta ante las situaciones sociales. Tengo la necesidad imperiosa de analizarlas hasta el más mínimo detalle y siempre con la profunda convicción de que me sobrepasan. En mi forma de ver el mundo y de interactuar con los demás, siempre me planteo la misma pregunta. ¿Cómo puedo predecir sus reacciones, su funcionamiento y sus pensamientos? Bien, Carlino, ¿ves ese rostro? Sí, perfectamente. Ángela Sirigú, directora del Centro de Neurociencia Cognitiva de Lyon, registra en qué partes del rostro se detiene la mirada de Carlino. Las personas autistas prefieren la zona de la boca, que encuentran más expresiva, mientras que los ojos son a menudo percibidos como abrumadores o incluso amenazantes. Sin embargo, evitar la mirada les priva de una información esencial sobre las emociones y las intenciones de las personas. El acto de mirar a otra persona a los ojos puede considerarse como una información primaria de contacto social. Para nosotros esa carencia era un signo de que los pacientes que sufren autismo adolecían ya de un comportamiento social básico deficitario. Y pensamos que, mejorando este comportamiento, podríamos, por un efecto dominó, mejorar su comprensión de lo que hacen los demás y de la manera en la que los demás interactúan con ellos. Ahora vamos con el spray. ¿Podría una hormona incitar a una persona autista a mirar a los ojos de los demás? No sabemos qué lleva exactamente. Podría ser un placebo u oxitocina. Son tres pulverizaciones en cada orificio. ¿Listo? Tres, dos, uno. Producida mayoritariamente durante la lactancia, la oxitocina es la hormona de la unión, del vínculo. Actúa sobre la confianza y la empatía. Las personas con autismo tienen un déficit crónico de oxitocina. La inhalación de esta hormona podría ayudarles a salir de su aislamiento. Puede resultar un poco extraño pensar que existe una molécula, una hormona, que actúa sobre nuestro cerebro y determina la forma en que las personas nos comportamos con los demás. Siempre hemos considerado que el comportamiento social, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y la empatía son comportamientos adquiridos. Y es verdad que lo son. La experiencia durante nuestra infancia es muy importante. Pero hemos observado, en algunos estudios con animales, que la oxitocina podría influir en ese comportamiento adquirido. Carlino, sin saberlo, ha recibido oxitocina. Se le muestran las mismas fotografías una segunda vez. Después de haber inhalado la hormona, Carlino mira sin esfuerzo la zona de los ojos. Los dos trazos representan la dirección de su mirada, sin oxitocina y con oxitocina. Ese era el resultado que nos esperábamos y fue el resultado que obtuvimos. Era la primera demostración de que la oxitocina mejora la capacidad social básica de estos pacientes. Mirar a una persona a los ojos es una manifestación de interés social, pero eso no demuestra que comprendamos las intenciones de los otros. La investigadora propuso a Carlino que participase en un juego de pelota en línea con tres compañeros. El primero le envía siempre la pelota, el segundo no se la envía nunca y el tercero envía la pelota a todos los jugadores por igual. Según la investigadora, al interactuar con estos personajes bajo el efecto del placebo, los ve a todos parecidos, como si todos se comportasen de la misma manera. De modo que el paciente distribuye la pelota de forma equitativa entre todos ellos. Bajo el efecto de la oxitocina comprende que hay diferentes caracteres, diferentes formas de interacción y que esas tres personas interactúan con él de formas completamente distintas. ¿Has notado algo especial mientras jugaba respecto al comportamiento de los demás? Al principio, la pelota pasaba de mano en mano entre todos los protagonistas y de pronto hay uno o dos que ya no me envían la pelota. Primero decido enviar la pelota una vez a cada jugador, pero si no obtengo una respuesta positiva, ya no les envío más la pelota. Hago un primer intento y luego envío la pelota únicamente a aquellos que me la han... ¿Los que te la han enviado a ti? Sí, exacto. La oxitocina podría, por consiguiente, ayudar a las personas autistas a comprender mejor las situaciones sociales, pero ¿qué efecto tiene esta hormona sobre el cerebro? Carlino juega otra vez a la pelota en línea. Sus respuestas cerebrales son registradas mediante una resonancia magnética. La amígdala es la parte del cerebro que se activa en caso de estrés. En las personas con autismo se activa durante las interacciones sociales. ¿Qué sucede cuando se les hace inhalar, ya sea un placebo o ya sea la oxitocina, antes de jugar el juego de la pelota en línea? La actividad de la amígdala no cambia cuando la persona ha tomado el placebo. En cambio, la actividad se reduce cuando ha inhalado oxitocina, lo que sugiere que el estrés ha disminuido. Menos estrés estimula nuestro deseo de acercarnos a los demás y compartir cosas con ellos. Todas estas sustancias son muy importantes para las personas con autismo, cuyos sistemas neurológicos funcionan con una intensidad permanente y padecen un déficit crónico en ese aspecto. De modo que son muy importantes para su bienestar, pero ¿tienen un impacto directo sobre el comportamiento visible y radical? No lo sé. Pero en cualquier caso, eso no es negativo. Obviamente, la oxitocina no es la panacea. La idea es que, mejorando esta comprensión social, quizá podamos ayudar a los pacientes a comprender y a aprender cada vez más los contextos sociales en los que interaccionan con los demás. Y de ese modo establecer un proceso de aprendizaje a largo plazo. Para vivir en sociedad es indispensable leer las emociones y comprender las intenciones de los demás. Y lo mismo puede decirse de la colaboración. Nuestra capacidad para cooperar a gran escala es la responsable del desarrollo de las civilizaciones. Pero para ello es necesario tener en cuenta las emociones, las necesidades y las intenciones de los otros. Y eso también está vinculado a la empatía. Michael Tomasello continúa su investigación sobre los comportamientos sociales. Fueron los primeros en descubrir dónde se situaba la línea divisoria entre los grandes simios y los niños. La diferencia en nuestra forma de pensar, de interactuar socialmente, de nuestra cultura, reside en lo que definimos como intencionalidad compartida. Es decir, nuestra capacidad para unar esfuerzos y cooperar teniendo en cuenta las necesidades del otro. Y comunicarnos entre nosotros asumiendo el aprendizaje mutuo. Esa dimensión es lo que diferencia nuestra especie. Si bien es cierto que las bases de la empatía son innatas en nosotros, colaborar teniendo en cuenta a los demás requiere una forma compleja de empatía que adquirimos a través de la educación. Este curioso artilugio, la máquina Hirata, permite estudiar la forma en que los niños colaboran. Julius y Joan, de tres años y medio, deben tirar de la cuerda juntos para hacer avanzar la tabla y coger las canicas. Si uno deja de tirar, ninguno obtendrá su recompensa. Los seres humanos nacemos con una capacidad muy especial que nos hace aptos para colaborar. Tú y yo sabemos que si colaboramos, dependemos el uno del otro. Y si dependemos el uno del otro, debo comprender lo que necesitas para ser un buen colaborador. Y tú debes saber lo que yo necesito para que yo pueda ser un buen colaborador. Así que considero que la colaboración depende de manera crucial de nuestra capacidad para ser empáticos. Durante el experimento se introduce una injusticia en el juego. ¿Cómo reaccionarán los niños? Yo tengo muchas. Yo solo una. A Julius no le hace mucha gracia tener una sola canica para darle al cerdito. Hay muchas. Yo solo tengo una. Estas son mías. Te doy una. Ya tienes dos, ¿vale? Ya está. Hemos acabado. Con cinco años, August y Frédéric llegan rápidamente a un entendimiento justo. Comparten sin dudarlo. Han adquirido un cierto sentido de la moral y que el sentimiento de injusticia es desagradable incluso para el poseedor de más canicas. Los seres humanos acaban desarrollando formas de colaboración que se centran no solamente en la tarea a cumplir, sino también en un comportamiento que tiene en cuenta las necesidades del otro. Esa es precisamente la capacidad que tiene el ser humano de introducir formas de colaboración elevadas. Léase Morales, cuyo horizonte no es cumplir meramente un objetivo, sino cumplirlo en colaboración con otros y teniendo en cuenta a todos los participantes que comparten un mismo objetivo. Frente a los visitantes del zoológico de Leipzig, los investigadores prueban la capacidad de los chimpancés para colaborar con la ayuda de un artilugio similar a la máquina Irata. Frodo y Lobo son capaces de coordinarse y tirar de la cuerda a la vez para obtener un premio. Pero en cuanto Frodo consigue coger su plátano, deja de tirar, ignorando el hecho de que Lobo todavía no ha cogido el suyo. Los simios no parecen tener en cuenta las necesidades de sus congéneres. En nuestra especie, la facultad de empatía puede verse inhibida por nuestra preferencia hacia el grupo al que pertenecemos. Esta cuestión es el núcleo de la investigación que lleva a cabo María Plotner. La investigadora propone a Laura, de tres años y medio, que complete un rompecabezas formando equipo con una marioneta. Tú puedes jugar con Laura, con el juguete que he traído, ¿vale? Y tú puedes jugar en la mesa con el otro juguete, ¿vale? Muy bien. Voy a enseñaros a las dos el juguete que he traído. He traído también un rompecabezas. Pero mirad, falta una pieza. Y la pieza está aquí dentro. Tenéis que sacarla juntas. Para conseguirlo, debéis levantar la pieza las dos a la vez. Vale, juntas. ¡Oh, cuidado! Vamos las dos a la vez. Vale. ¡Guau! Más alto. ¡Uh! Muy bien. Ajá. Espera, Laura. Mira. Levanto la cortina y ya puedes sacar la pieza del rompecabezas. ¡Uh! ¡Bien! Perfecto. Habéis sacado la pieza juntas. Ahora ya podéis acabar el rompecabezas. Cuando Laura no consigue acabar el rompecabezas, pide ayuda a la marioneta con la mirada. Ya está. Perfecto. Y ahora las dos tenéis que guardar vuestros latrillos, ¿de acuerdo? Y cuando las dos marionetas necesitan ayuda al mismo tiempo, Laura ayuda primero a aquella con la que ha colaborado. Luego ayudará a la otra, mostrando así su preferencia por la marioneta de su equipo. Adiós a las dos. La investigadora aprueba ahora la pertenencia a un grupo, esta vez definida únicamente por el color. Muy bien. Te ha tocado el grupo verde. Así que te pones las prendas verdes. Ella, de tres años y medio, pertenece al grupo verde. ¡Oh! Dime, ¿qué te pasa? Yo llevo la ropa verde porque pertenezco al grupo verde. Mira, está en el mismo grupo que tú. Y ella está en el otro grupo. Las dos marionetas deben recoger sus ladrillos y una vez más los dejan caer distraídamente. ¿A cuál de ellas ayudará Ella? A la que lleva el mismo color que ella. Y luego a la otra marioneta. Nuestra preferencia por las personas de nuestra familia o tribu es en principio una cuestión de supervivencia, pero también explica por qué rechazamos a los que no son como nosotros. Los seres humanos poseemos otra capacidad aparte de la de proteger a nuestros seres queridos. Esa otra capacidad consiste en compartir nuestra empatía, es decir, nuestra capacidad de ayudar a los demás, nuestra solidaridad con el mayor número de personas posible. Hoy debemos enfocar la empatía en relación al planeta y a la humanidad. A medida que crecemos, nuestra empatía evoluciona y también nuestra capacidad de colaboración. Leer las emociones y comprender las intenciones nos permite tanto ayudar como manipular a la gente. Lo que marca la diferencia es nuestro sentido de la moralidad y nuestra educación. Desde Darwin hemos conservado la idea de que la selección natural se basaba en la competencia y la ley del más fuerte. Sin embargo, Darwin sostenía también que nuestra capacidad de colaboración es la responsable de nuestra supremacía, de nuestras culturas y de nuestras civilizaciones. Desde el principio de los tiempos, el cuidado de las crías y la protección de los congéneres ha permitido la supervivencia de las especies. Hoy en día, para seguir sobreviviendo, debemos reconocer nuestra pertenencia a una misma humanidad. Extender nuestra empatía a todos los habitantes del planeta es sin duda la mejor manera de preservarlo. El equilibrio del mundo es tan frágil como el funámbulo que camina sobre la cuerda floja. La elección es nuestra. La empatía es nuestro origen y debe ser nuestro destino. La empatía es nuestro origen y debe ser nuestro destino. La humanidad.